Que le mato un yacaré Me dijo mi novia anoche Y del cuero yo le haré Una bolsita de broche Que le mato un yacaré Me dijo mi novia anoche Y del cuero yo le haré Una bolsita de broche Y también sus zapatos Para bailar charangas Y llevarla de diario Conmigo a la pachanga Y también sus zapatos Para bailar charangas Y llevarla de diario Conmigo a la pachanga Salpícala cajo Que le mato un yacaré Me dijo mi novia anoche Y del cuero yo le haré Una bolsita de broche Que le mato un yacaré Me dijo mi novia anoche Y del cuero yo le haré Una bolsita de broche Y también sus zapatos Para bailar charangas Y llevarla de diario Conmigo a la pachanga Y también sus zapatos Para bailar charangas Y llevarla de diario Conmigo a la pachanga La pachanga Un yacaré del pantano Lo tengo que cazar Y al yacaré del pantano Yo tengo que pelar Y al yacaré del pantano Lo tengo que cazar Y al yacaré del pantano Lo tengo que pelar ¡Vasa la chucha grande! Al yacaré del pantano lo tengo que cazar Al yacaré del pantano lo tengo que pelar Al yacaré del pantano lo tengo que cazar Al yacaré del pantano lo tengo que pelar ¡Gracias!